¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rea de los Sims, estamos en Las Trinitas Autón y estamos justo donde lo dejamos Después de haber quedado con Rachel, haber ido a conocer a algunos de los vecinos Y habernos quedado con las ganas de que Las Trinitas conozcan pues algunas posibles parejas Durante este episodio y el siguiente vamos a intentar que conozcan pues chicos o chicas, da igual Para que sean sus novietes, novietas, en fin, para que tengan un poquito de relaciones personales un poco más profundas Vamos a ver, mientras os explico un poquito más, ¿qué es esto? Mientras os explico un poquito más voy a dejar a esta moza haciéndose una lasaña de tacos bien ricolina Y bueno, os comento que este capítulo ya y que viene el del jueves que viene van a ser los últimos de esta serie de Sims De Las Trinitas Autón y que a partir de la semana que viene como tal, ya viene entrado, ya en cuanto entremos en junio De acuerdo, aunque bueno empezaremos esta semana junio pero hasta el lunes de la semana que viene No lo daré como que hemos empezado y con el nuevo mes haremos un nuevo cambio gigante al canal, ¿de acuerdo? Así que estad pendientes de las redes sociales de este canal porque se vienen cambios bastante intensos y bastante grandes Que muchos de vosotros vais a tener que elegir esos cambios, ¿de acuerdo? Así que prestar mucha atención y no os perdáis ningún detalle porque se viene el cambio gordo al canal Así que bueno, vamos a terminar esta serie como os estaba comentando Chiquita, ¿tú qué haces en pelotas? Vale, vamos a ver Y bueno, para adelantar un poquito, ¿no? Para todos aquellos que son un poquito más impacientes y que necesitan un poquito más de información Contaros de que las cosas van a cambiar en el sentido de que no van a haber más Let's Plays O es probable que no haya más Let's Plays en el canal ¿Esto qué significa? Pues que no me voy a sentar a hacer esto que estamos haciendo ahora mismo, ¿de acuerdo? No vamos a iniciar series así de empezar un juego y jugarlo sin más, ¿de acuerdo? Quiero añadir un poquito más de calidad a los vídeos, un poquito más de edición Un poquito más de contenido en el sentido de darle más chichi al asunto Pero siempre dejando que seáis vosotros los que decidáis el contenido que queréis ver Así que bueno, para los que preguntáis, por ejemplo, ¿qué va a pasar con Corazón de Melón? Corazón de Melón es un Let's Play y no tiene ninguna historia, nada más que sentarse y jugar Bueno, pues Corazón de Melón lo mantendremos en el canal Ya que es una serie muy antigua, que os gusta mucho Y que realmente pues no puedo ponerle más edición que simplemente sentarme a jugarlo, ¿vale? Así que no os preocupéis que Corazón de Melón no lo abandonaremos Lo seguiremos jugando Pero todo lo demás, todo lo que sean juegos de sentarse a jugar y ya está Se verán en los directos de Facebook ¿De acuerdo? Aquí voy a empezar a subir vídeos más elaborados Vídeos con más edición Vídeos más preparados ¿De acuerdo? Que decidiréis vosotros la temática de esos vídeos Pero no os cuento más, no os voy a decir ni cómo, ni cuándo Bueno, cuándo sí, a partir de la semana que viene ya se vienen los cambios Pero no os preocupéis que os diré todo, todo lo que necesitáis saber Para participar de esos cambios en el canal Así que bueno, vamos a terminar con esta serie como os estaba contando Vamos a subirle las barritas a las chicas Vamos a ver Y tenemos a esta señora durmiendo todavía Que yo no sé lo que le pasa Está triste, no sé por qué está triste, la verdad Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Tienes tu propio baño aquí, así que haz un pipi Usar y surprise Y luego vente a comer con tus hermanas ¿Qué les pasa? ¿Por qué están llorando todas? Esta está triste Ah, por la festividad fallida Vale, simplemente que no han estado por el principio del año ¿No? La fiesta de principios de año Ah, que le está poniendo ahí un holograma extraño Yo qué sé yo, con ese bate alucino Venga Rachel, vamos para abajo A Rachel no la vamos a manejar demasiado en este capítulo Ya que la estuvimos manejando en el anterior Así que vamos a ver, Chloe Vamos a ir contigo ¿Qué le pasa a esta chica? Vale, ponte a hablar con tu hermana Y aquí tienes un poco regular lo que viene siendo la interacción social Ah, que están viendo la tele Hacer una imitación Deja de ver la tele Habla con tu hermana Expresar admiración Venga, dale caña Eh, hola A estas chiquitas ¿Qué te pasa? Vale, está enferma Alegra del día Yo que sé hablar de intereses Hablar del tiempo actual Ok Y vamos a ver Donde tenemos un ordenador Aquí Más opciones Hacer pedido Comprar medicina Ok Y tomar medicina Gracias por tu pedido Bla, 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 bla Venga, dale caña Vale Esta no estaba durmiendo antes No sé por qué ni cómo Tiene ahora la energía Como la tiene por los suelos Vale, pues no sé ¿Cómo estás tú? También tiene la energía por los suelos ¿Pero qué le sucede? Rachel es la única Madre mía Madre mía Tú, déjate de historias ¿Vale? Y súbete a dormir Vamos a ver Tenemos otro piso más Ah, vale Que podemos ver la azotea del edificio No, no tenemos otro piso más Vale Tú a dormir a tu cama Y tú a dormir a la tuya De hecho, ¿qué tienes aquí? Chiqui ¿Vender galería? Creo que es una obra de arte ¿Puede ser? No lo sé Vale Vas a hacer un pipí ¿Hemos puesto usar o qué hemos puesto? Usar Y dormir Y tú Pues nada Informes de derechos de autor No sé qué Bla, bla Que sí, que sí Vende, vende Vende, vende Esta que hace Bueno, no lo sé Vamos a ver ¿Quién de las dos Vamos a manejar primero? Parece que ha acabado aquí Serán cero simoleones ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Está toda la casa limpia? A ver, chiqui Tú casi, casi Te puedes ir también a dormir ¿Sabes lo que te digo? Para que pase el tiempo rápido Y se va En vez de irse a su cama O al sofá más grande Por lo menos Se va al sofá más pequeño ¿Qué rabia me da que se queden pillados los números? A ver Vale, esta está mejor Así que nos vamos a ir Con Meg Me encanta la habitación que les he hecho La verdad En serio os lo digo Vamos a ver Que bueno Tampoco es que se las haya hecho yo full Pero Me he inspirado en muchas En otras habitaciones que había por ahí Pero la verdad es que Me gusta mucho Como ha quedado el asunto Vale Pues vas a darte una ducha Aunque no te haga mucha falta No lo vamos a ver Por si acaso Ya sabéis como funciona esto Veo que le sube la barrita Ok Perfecto Estupendo Le hemos visto casi las boobies Vale Atuendos Cambiar de atuendos ¿Qué te pasa? No sé en qué estaba pensando esa muchacha Pero estaba un poco regular Vale Me ha parecido ver Que antes decía Que le iba a bajar Lo del tema de la fama Vale A ver Cambiar de agencia de autónomos Dejar empleo Comprar Establecimiento Clínica Contratar un servicio Vale A lo mejor podemos hacer Planar un acontecimiento social Yo que sé ¿Qué triunfo de imagen? Muy bien Me alegro Y así conocemos gente ¿No? Lo que pasa es que Claro El tema es que no conocemos gente A ver ¿Tú cuánta gente conoces? Prácticamente nadie Prácticamente nadie Escúchame Vente para afuera Y yo que sé Llámate aquí a los vecinos ¿Sabes? Visita el apartamento Tú sola Vale Me imagino que zoneará Porque claro Estando ahí al lado Vamos a ver qué hace Pues efectivamente Hemos zoneado ¿No? Por así decirlo ¿Qué te pasa chiqui? Llama a la puerta Ok A ver quién hay aquí Adelante Dicen por aquí De todas formas Vamos a ver ¿Tú quién eres? Ah Esta es la casa de Evan Evan ¿Te conozco? Bonico Creo que no Vamos a ver Evan Presentación amistosa ¿Qué tal si te presentas? Presentación amistosa Hola ¿Qué tal Bonico? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal todo? O sea Me encanta Cómo se sientan De la forma Más incómoda posible Para mantener conversaciones O sea Es que Vale Vamos a hablar Un poquito de intereses Vamos a hablar De temperaturas Gélicas Gélicas Vale El chiquito ahora Lo ha entendido Vamos a ver Ah Ah Conocer mejor Amistosa Conocer mejor Tiene una voz un poco rara ¿Eh? Todo se ha dicho Cotillear No sé qué Hablar Bla, bla, bla Estoy buscando la de Mantener una conversación Profunda Es romántico Es activo Nada ¿Qué pasa amigo? Quiere calentarse Junto al fuego ¿Me estás proponiendo algo? Hablar de intereses Temperatura Tiene una conversación Profunda Venga chiqui No has venido aquí A ver la tele Del vecino ¿Sabes? Ay que bonito Me encanta Qué chulo El centro de mesa Venga vamos a ver Ah que estás fuera Dejar nota afirmativa Y fan del aire libre Vale Yo creo que no tenemos Nada en común con él Sinceramente Publicar 10 libros Oye pues estamos casi casi Vale Vale ¿Dónde están misitos? Que yo los vea ¿Dónde están misitos? Aquí Amiciosa Nada Tú Bien Eres un buen Eres un buen vecino Pero no tengo nada No Invitar a venir a la sala actual No No tengo nada Contigo De En común Vale Voy a poner que me desplazo yo sola Así Si conocemos Mogollón de gente con Meg Pues por lo menos Luego podemos hacer algún tipo de fiesta O algo Vale aquí ya los hemos conocido Aquí que hay Una familia Y otra familia Vamos a ver Esto es el pub A ver aquí que hay Trisos Ken Vamos para allá Vámonos para allá Eh Les sucede algo Les está pasando algo Les ha pasado algo No sé el que ha sido Pero vale Presentación amistosa Escuchadme una cosa Presentación amistosa Y presentación amistosa Vamos a ver ¿Qué tal? Bonico ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Vale Hola ¿Qué tal? Y me falta un colegui Vale De hecho creo que los voy a poner a todos A ver Acciones Formar grupo Vale Y me falta este también Presentación amistosa Vale ¿Ya te conozco? No ¿Ahora sí? No Bueno no lo sé Hay más opciones Añadir al grupo Ok vamos a sentarnos por aquí Y así pues los tengo ubicados a todos Vale tú que te me has sentado al lado Vamos a ver ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Le está dando una emolia Conocer mejor Conocer mejor Y como conocer mejor otra vez No vamos a poder Le voy a dar un elogio sincero Y vamos a ver si podemos ver Ah lo de la Preguntar por autor favorito Bueno Preguntar por profesión Me imagino que nada No encuentro la de hablar Profundamente Bueno vamos a ver ¿El chiquito este qué es? Estamos hablando con Chris Es ambicioso Romántico O sea Tenemos en común Que somos los dos ambiciosos ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Ahora de repente Mi interés es un poco más Vamos a ver Alegra del día Preguntarme profesión Está incómodo ¿Qué te sucede amigo? Estás sin trabajo Bueno No pasaría nada tampoco Tener conversación profunda Vamos a ver ¿Este qué está haciendo? Está con la tablet No me digas que eres Bibliófilo Amigo No me lo digas más Ya no quiero conocer a nadie más Vale ok 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 O sea que tenemos muchas cositas En común por lo que veo Desempleado tal Bueno a ver tú Tú pareces un friki Y esto es de la verno A ver Conocer mejor Están congelados todos Es guasón O sea Es el típico tío divertido A ver Preguntar cómo ha ido el día De tiempo De interés Es quejarse Que más me dará eso Bueno Preguntar por profesión Es genio Es mascota Del equipo De En el otro equipo O sea What Me parto Y me faltaría algo más Yo creo ¿No? A ver Preguntar por el autor favorito Quejarse del tiempo A ver No sé qué Compartir ideas Alegrar el día Vamos a ver Vale Ha hecho ahí Y se sentaba en el sofá Pero rapidito ¿Me están diciendo adiós? ¿Me están echando de su casa? Todo puede ser No lo descarto Entusiasmarse por Pentámetro chambico No sé qué es eso No quiero entusiasmarse Entusiasmarme por algo Que no sé lo que es Tiene una conversación profunda Vale Y es friki O sea Esta clainete Esta clainete Que este Está pensado Que sea para bien Mana la friki Esta clainete ¿Dónde está Dylan? Dilan, Mónico ¿Dónde andas? ¿Dónde paras? Aquí está Dylan Vale Vente para acá Está un poco enfadado Me parece que está enfadado ¿Qué te pasa amigo? Está un poco Está un poco robo A ver Conocer mejor Más opciones Conocer mejor Más opciones Preguntar por profesión Le voy a hacer aquí El interrogatorio A ver A ver ¿Qué pasa con tu rollo? Es creativo Es amante del arte No me digas No me digas Si es que estáis hechos Adrede Para Para nosotras Además de verdad A ver Hablar del libro Más reciente Yo que sé Estoy buscando Otra vez La de Mantener una charla De estas Estas Una conversación profunda Que es otra forma más De saber más cosas De ellos Vale Infantil No me lo esperaba Que este fuera infantil Es gracioso ¿No? Mira Tenemos aquí A un Bibliófilo Ambicioso Como yo O sea Como Meg Vale Luego tenemos a este No A este Que es Guasón Genio Y friki No por nada Vale Y luego tenemos a este Que es creativo Infantil Y amante del arte ¿Qué os parece? Vale Pues vamos a ver Quiero que habían aquí Más vecinos Puede ser Paparazzi ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué quieres de la vida? Pedir charlar No hay nadie disponible Vale Pues vamos a desplazarnos De nuevo Eh no Yo sola Gracias por todo Gracias por atenderme Chicos Vamos a ver Si tenemos más gente Que conocer Vale Tenemos aquí Chochis para Rea Pues no sé Yo creo que esto pide Que vaya a conocerlas Estas chochis preciosas Son para mi reina Reita la pollita Espero que te gusten Ale Vamos para allá Oli Me parece que aquí Hay una chochi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal el amor? ¿Dónde te vas? ¿Hacer deporte o algo? Mira Conocer mejor Amistosa Vamos a ver Es activa Conocer mejor Hacer una imitación Yo qué sé Yo me vengo arriba Vale ¿Cuál es tu casa? De las dos Esta es visita de apartamento Y esta es llamada a la puerta Pues era este de aquí Es alegre A mí me está subiendo el carisma Que flipas Vale Esta es tu casa Y aquí está la otra chochi Estas más darks Escúchame ¿Sois novias? No sé Igual son novias ¿Sabes? Están coquetas De hecho A ver Te voy a preguntar directamente ¿Sabes? Y así me lo ahorro Ya la historia Vamos a ver Más opciones Romántica ¿Eres soltera? ¿O es que estáis juntas? A lo mejor están juntas A ver si yo estoy aquí Está soltera Vale 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 O sea Están congelaicas Las pobres Conocer mejor A ver qué me cuenta Esta de sí misma Conocer mejor Venga Dale cañón Es irascible Y vaga Ostras Pues no es un buen partido Esta muchacha No es un buen partido Vamos a ver Opciones A ver si tiene algo bueno Vamos a intentar ver Si tiene algo bueno Tengo una conversación profunda Solitaria Pues nada chiquillos O sea Voy a pasar un poco de tu cara Que me parece que no eres muy amable Vale A ver ¿Y tú qué tal? Hablar intereses Hablar No sé qué hablar De tal Compartir ideas No tengo ni idea Pero bueno A ver si se me van Preguntar por profesión Eh Hola ¿Me haces un poco de caso? Hablar de destreza manual O sea Es la conversación menos interesante De la historia de la humanidad Pero vale A ver Preguntar por profesión A ver Está sin trabajo No sé por qué No me extraña nada ¿Qué tal? Hablar de no sé qué Quejarse Preguntar Preguntar Hablar Preguntar por profesión Bueno Costillear Yo qué sé Vamos a darle cosas A alegrar el día Hablar de intereses Vale A ver si Después de haber hablado Un poquito más con ella Tener una conversación profunda Vale Vamos a ver ¿Tú qué? Segura de sí Segura de sí Alegre y activa Vale No está mal No está mal Ok Tenemos algo más por aquí Aquí hay un montón de casas Visita de apartamento A ver Si me pongo a desplazarse A lo mejor podemos echar un vistacillo A lo que hay por ahí ¿Sabéis? Lo que hay en esta En esta zona Vale Aquí están los trillizos Y no hay nadie más Aquí están Yo estoy en este solar Imagino Vale Aquí hay una muchacha Vamos a ver Esta muchacha ¿Qué tal? De la calle Chick 21 Vamos a ver Llamar a la puerta Vamos Estoy haciéndome el recorrido entero Por el barrio Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver Presentación amistosa ¿No me haces caso? Hola ¿Qué tal? Hablar de motivo de incomodidad ¿Qué te pasa cariño? Pues que está Está congelada Eso es lo que le pasa Vamos a ver Pregunta por profesión Más cosas Cotillar Conocer mejor Conocer mejor Está sin trabajo Ninguna sorpresa Es torpe Qué graciosa Y qué más es Gastrónoma Es interesante Esta muchacha Es interesante Vamos a ver Qué más cosas Me puedes contar Vamos a compartir ideas No te vayas Chiqui Tienes una casa Muy chula Y me gusta Y me gusta mucho Tu look Quiero también Que lo sepas Vas a ver Elogio Quejarse de la nieve Hablar de intereses Creía que me iba a sentar ¿Sabes? Pero no Es guasona Es guasona Pues ahí ya tenemos Desempleada Guasona Torpe Gastrónoma Qué me pasa A ver A ver A ver Déjame Déjame observar Esto Ojo Cómo la mira Yo creo que aquí Hay rollito Aquí hay rollito Mira Esta está contando Su vida Y sus movidas Y la otra La está mirando Como súper atenta Pero por qué No le miras Cuando hablas Chiqui Chiqui Mírala Ahí Ahí está Tendrás que mirarla Mientras le estás contando Movidas Estás mirando Todo el rato Al infinito Y más allá Madre mía Estás un poco enferma Esos ojos Esos ojos satánicos Pero bueno No está mal No está mal Estamos haciendo aquí Un mogollón de gente Yo creo Mira, mira, mira 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 qué carita Le está poniendo Mamá Mira qué carita Yo creo que aquí Yo creo que de aquí Sale algo chachi Vale Vamos a poner Desplazar Para ver Si hay algún vecino Más interesante La interacción social Se me sale Por las orejas Pero es que ya No tenemos mucho más Que mirar En realidad Dos chochis Vámonos 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 No sé qué les pasa Hacen cosas extrañas Bueno, vamos a ver Presentación amistosa Presentación amistosa Venga ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se han ido? ¿Esta es tu casa? Yo te llamo a la puerta Que no pasa nada Vale 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 Esto parece que es la terraza De su casa ¿No? Vale Ahí está Ahí está ¡Oh! Me gusta mucho este rollito ¡Qué guay! Me gusta mucho Vale Sentas y charla de aquí A ver A ver A ver Tiene una casa bastante chula Tiene aquí Como pues eso Un semimuro Separando la zona De ver la tele De todo lo demás Me gusta bastante Muy muy guay Vale No hay nadie que vaya A hablar conmigo Hablar de temperaturas gélidas Porque hija mía Estás como muy veraniega Para el frío que hace ¿Sabes? No sé Me parece a mí Vamos a preguntar Por profesión Vamos a conocer mejor Conocer mejor Y no sé Vamos a darle un poquito De coba Insultar ¿Sabes? Charlar de valores De propiedades Es ambiciosa Y romántica ¡Ojo! 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 Esta me parece A mí que me interesa Bastante Hablar de cocina Vamos a ver La ambiciosa Es Meg ¿No? No, no, no La ambiciosa Es ¿Quién es la ambiciosa? Sí, sí, sí Meg Meg es la ambiciosa Ojo que tenemos Eso en común Y me interesa Saber más de ti Insultar casa ¿Sabes? A ver Tener una conversación profunda ¿Hola? ¿Por qué se están abrazando? Pero si no le he puesto que se abracen Madre mía Madre mía Vamos a ver Te voy a preguntar ya directamente ¿Eres soltera, chiqui? ¿Estás soltera? Me falta saber algo más Me falta saber algo más Insultar casa Me hace mucha gracia Lo de insultar casa Tener una conversación profunda Por favor Quiero saber lo último de ti Y me voy a casa Porque estoy un poco regu Vale Bibliófila Bibliófila ¡Ojo! Ya tenemos candidata para Meg La pelirroja La pelirroja Escúchame una cosa Escúchame una cosa Escúchame una cosa Allí a día del grupo Y nos vamos a sentar Pues no sé Nos vamos No tienes un sitio así como muy romantiquillo Por ejemplo aquí ¿Nos podemos sentar aquí? Sentarse en grupo Me interesa mucho Me está subiendo la fama No sé por qué motivo Pero me estaba subiendo la fama No, no, no Te vas a dormir Vas a hablar con ella De hecho vas a hablarle algo sensual Sensual, sensual Vale Elogia de aspecto Eso nunca falla Ojo, 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 ojo 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 Uy ¡Uy! Que tienen piscina De piso de abajo Por favor Que me da algo Que me da algo Escúchame, escúchame Escúchame No te rayes No te rayes Que te estás rayando Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Le está diciendo Oye, chiqui Eres muy guapa tú Y la otra Que va No me digas eso Mira, mira, mira ¿Qué te pasa? ¿Qué caras pones? Uy Que pone morritos Mira, mira, mira Mira, mira Mira Aquí, aquí hay rollito Aquí hay rollito Mira esas caras Mira esas caras Aquí hay rollito Hacedme caso Hacedme caso Vale Pues yo creo que Lo vamos a dejar aquí Hemos conocido ya Un montón de gente De hecho Nos hemos presentado A la otra muchacha Sí, ¿no? Sí Nos hemos presentado A la otra muchacha Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Yo creo que en la próxima En el próximo capítulo Que ya será el último Haremos una fiesta Enrollaremos a las chicas Con la gente que hemos conocido Y terminaremos la serie De las trisas auto Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Bueno, y para todos Espero que os haya gustado Un poquito más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau, chau, chau Chau, chau